Seguimos en Cosemos Argentinos y ahora estamos visualizando. Muy bien, visualizame la pechuga. Mirá la pechuga rellena, tengo fija. Muy bien, me adelanté y hice una, igual le voy a mostrar la segunda para que vean. ¿Vas a ir la otra? Por favor. Y esta la voy a dejar sobre el bolito. Esta técnica alberga más relleno que la del bolsillo. Sí, así. Como que va a ser más húmeda. Comer una pechuga de relleno y que tenga poco relleno es como... No, es una muy mala noticia. Pero esa es muy mala noticia. No comparten dos una pechuga de esas rellenas. No, 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 no. Cortala la mirada. La compartimos. No, no, no. No, no comparto nada. Nos vemos más nosotros. Perdón, estamos dos juntitos, pero... Sí, lo ven y quedaste. Compartamos la misma que es hermosa. Juan, lo compartamos. Huele muy bien. Me tuve que acercar a sentir la luz. Hay cosas que no se comparten. Y ahora lo que vamos a hacer, con unos palillos, cerramos. Perfecto. Tampoco tiene que ser algo demasiado hermético, simplemente... Coses ni nada. Posible. Posible. Claro. Tengan cuidado cuando sirvamos la pechuga. Sí, después le sacamos el palito. Le sacamos el palito, por favor. Cuenten cuántos palitos le ponemos. Sí, contemos. Ahí está. Uno, dos, tres. Tendrían que hacer palitos de colores más vivos para verlos más... Totalmente. ¿No? Igual no pasa nada, no nos vamos. No, no. Para saber de qué morirnos. Claro, no, no pasa nada. No. Ahí va. Y encima la va paná. Qué rico. La vamos a pasar entonces, por. Yo digo inglesa para manar, es una mezcla de huevo que le pusimos un poquito de mostaza, sal, pimienta y ahí estamos. Bien, bien, bien. Y ahí mandamos... Bueno, perfecto. Huevito. ¿Y en qué la vas a rebozar? Porque no es un rebozado tradicional eso, ¿no? Cuente, cuente. Lo que tenemos acá es panco, que es esas migas de pan sin costra, rayadas gruesas, podría ser perfectamente pan rallado. Sí. Y le puse un poco más de queso duro y pimentón. Entonces, el panado va a tener color y sabor. Y mucho sabor, sí. Todo lo que vamos pasando, la pechuga está bueno que esté condimentada para que no vaya perdiendo sabor. El huevo, el pan rallado, está bueno eso. Muy bien. Y ahí le damos un poco de amor. ¿De hacerla al horno, uy o frita? Sí, no, yo en general hago al horno. Perfecto. Ya esto es un montón, está tardada para mí. Sí, me parece que al horno, ¿eh? Y para que la compartimos, la compartimos. Sí, vamos a compartir. Él la quiere compartir. Yo no. ¿No te parece que es para compartir esa pechuga? Yo no. Esta en este caso sí puede ser. Igual yo no almorcé, yo tengo hambre. Claro. ¿Vos querés comer poquito? Muy bien, vamos a pasar la pechuguita a la placa y vamos a ir con la pechuguita, digo. La pechuguita. Perfecto. Siempre. Sí, la pechugota. Muy bien. Ahí. Y esto ya va a ir al horno, un horno bien fuerte para que se doren bien. Sí. 20 minutos, 25 para que tampoco quede una pechuga seca, ¿no? Pero perfecto. ¿Cuál imposible que acá se quede? Ojo, ojo de no apretar allí porque, ¿viste cuando hacemos el apanado? Porque si no, los palitos. Los palitos te pasan de lado a lado, ¿no? Siempre tenés cuidado. No, viste, por ahí te colocás un poquito y vas a decir, ¡ah! Ahí va. Ese sería yo, seguro. Sí, ¿no? Sí. Ese relleno le va a dar mucha humedad, ese relleno le va a dar mucha humedad, pero no te vas a latimar la manita. Muy bien. No me quiero latimar. Ahí estamos. Aceite de oliva a la placa y a la... Al horno. Al horno, está buenísima. Y al horno un ratito hasta que estén bien doradas. ¿Se puede hacer esto antes y ponerlo al horno último momento? Sí, obvio. O sea, tener una heladera así. Sí, sí, sí. Me gusta así. Vení, vení. Práctico. Voy a lavar un poquito la mano. Se la lleva a pibina. Sí, ahí va. Che, ¿eso que está ahí es para una ensalada? Sí, ahora vamos a ir con la guarnición, así terminamos de deleitar. Nutritivo, ¿eh? Se ve muy rica. Nutritivo el plato. Sí, sí. Por eso podemos compartir por ahí la pechuga, como decía, porque... Bueno, compartan, chicos. O sea que comemos cuatro de dos pechugas. Siempre terminan coincidiendo conmigo. Eso me gusta. Siempre tengo la razón. Odio, odio tener la razón. Odio. ¿Sabés que sí? ¿En serio? Mirá vos. ¿Qué te reconoce? No se nota. No le crees. No es una evolución. Bueno, para la ensaladita, tenemos las lentejas que todavía están tibias porque acaban de salir de hervor. A mí me gustan así, tibias. Perfecto. Me gusta, de hecho, la ensalada se titula ensalada tibia de lentejas de sanado. Muy bien. Me gusta la ensalada de lentejas también. A mí me encanta. Si no tengo tiempo de hacerlas, ¿puedo hacer con lentejas en laca? Podrías hacerlas con lentejas en laca perfectamente. Las enjuagamos un poquito y las podés sarteñar un toque antes también para darle temperatura, con un poquito de brillo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Lentejas hervidas. Sí. Verdeo. Bien. Había puesto cebolla morada, pero en este caso le estamos pidiendo verdeo, que queda muy bien. Están escasados. No hay muchas cebollas moradas que van a meter en el mercado. No hay. Algo pasó. ¿Eh? Sí. Algo pasó. Vamos a averiguar. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahí tenemos ya la mezcla. Cuando horneé el brócoli, en la misma placa, puse unos bastoncitos de zanahoria a hornear, bien fuerte, con un poquito de miel, comino y sal. Nada más. Sabor. Qué rico. Sí, me gusta el comino. ¿Comino le pusiste la zanahoria? Sí. Me encanta. ¿Te gusta la comineta? Sí, la comina. A mí la zanahoria con miel y comino me parece un bolazo. Sí, sí, está muy buena. Le voy a poner todo. Sí, qué rico. Muy rico. Dulzona por la miel. Y el carne la tapete. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Por qué no? Tomatito con casset. Perfecto. Qué rica ensalada, ¿eh? La queremos ya. Ya. Yo te digo que esta ensalada es una buena comida por sí sola. Sí, definitivamente. Es un almuerzo. Es un almuerzo. Es un almuerzo. Es un almuerzo. La primera es que vino. Los usó acá y después los compré y le encantan. ¿Eso es perejil? Bueno, le agregué un mix de cibulet, perejil y relladura de limón. Y me gusta que no lo picaste demasiado. No, no. De hecho, a veces pongo la hoja entera. No hay que picarlo más, perejil. Perfecto. Bueno, no lo picamos más. No, perfecto. No te queremos ofender. Si querés tener rayos, tener rayos. Y para terminar y condimentar la ensaladita que vamos a usar, una vinagreta con tajine, que es la pasta de sésamo. Bueno. La pasta de sésamo. Permiso. ¿La rúcula va luego? La rúcula la puse como para terminar de acompañar el plato. Un frescor. Un frescor. Venga, me va. Abre la ventana. Te damos amor a Bumi. Siento calidez. No, siempre estamos de aquel lado. Es un nada más cálido, pero bueno. Siempre está, es como que el piso está sin encerar, entonces poníamos para el estrado. Chicos, se pusieron los patines hoy. Vamos apretadito. Apretadito. Jugo de limón. Sal. Yo les corto. Sal. Pimienta. Sí. Sí, sí. Y esa pasta de sésamo que compraste para el humus y te quedó ahí adentro de la heladera y no sabés qué hacer. Esa pasta de sésamo. Bueno, vinagreta. Es que yo compro pasta de sésamo y después está medio año en la heladera. No, bueno. Acá tenés una vinagreta para la ensalada. Me cuesta, Manu. Salí menos de que en tu casa, viejo. No, pero la podés usar para hacer una pastelería. Está en la flor de la edad y todo. Ahora sí, che, ahora sí. Muy, pero muy bien. Bueno. Estás comiendo mucho afuera. Pasta de sésamo miel en un ratito. Te dice cómo sigue esta receta, Ubi, pero nos tenemos que ir a una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!